ah y muy buenas a todos qué tal oíto pues nada que un gol de nuevo comentando un nuevo vídeo en esta ocasión vamos con taita faldas vale en esta ocasión les traigo un vídeo informativo de una pequeña muestra de lo que viene a ser el dlc gratuito para taita fald 2 colon y reborn ok en este nuevo dlc también hay que decir que trae un nuevo mapa llamada colonia un nuevo arma llamada r101 una nueva ejecución llamada aplasta cráneos también hay contenido cosmético de pago para los titanes prime para north star y legión ok decoraciones de titanes 5 nuevos diseños una pintura de guerra por titán también un pack de 20 camuflajes otro pack de 20 banderas indicativas y un pack de 20 parches ok y aquí podemos ver a north star vale con el nuevo camuflaje al igual que a legión aunque lo puedes comprar por separado que esto viene a ser simplemente creo que es la pintura si no me equivoco o capaz que sea el propio titán pero yo creo que es más la pintura que el titán pero bueno y aquí en camuflajes vamos a palo de color y reborn y estas son las nuevas pinturas para armas titanes y pilotos ok se pueden equipar en todo prácticamente y algunas están muy guapas sobre todo esto destructor destacado destructor caído oye este rojo está muy guapa el rojo sobre todo me gusta ahí está miento rojo guau y este también a ver este vale este es un poco distinto pero está muy bien también bruma roja pues la verdad que son camuflajes muy guapos tanto para armas como para personajes y aquí tenemos nuevos indicativos no de pack colony reborn que la verdad algunos son muy guapos que le echamos un un pequeño vistazo rápido un pinchito de los ojos vale y aquí los nuevos indicativos pues la verdad que hay algunos muy guapos me gusta no me gusta y todo ese rollo bueno este es un poco más barretito 1.99 como digo cada uno está su derecho de comprarlo o no hacerlo vale de momento eso era más o menos en cuanto a visual vale ahora seguiremos comentando algunas cosas muy importante que viene a hacer la prueba gratuita vale del titan fall 2 ok la prueba gratuita está disponible del día 30 de marzo hasta el día 3 de abril es muy importante que sepáis este esta prueba gratuita es el juego completo simplemente que lo tendréis durante estos días ok lo podéis aprovechar lo podéis probar y si os gusta lo podéis comprar si no lo tenéis todavía en vuestro poder lo bueno es que si lo coges lo descargas si lo juegas después de la prueba lo dejas allí por si algún día lo quieres comprar y ya no tienes que volver a descargar el juego desde cero simplemente tendrá una pequeña actualización y ya lo tendrás listo este nuevo DLC también trae una lista de juego destacada para celebrar el regreso del mapa colonia la lista de juego destacada de este fin de semana será colonia 24 7 que incluirá varios modos también se incluye un parche con muchas soluciones y problemas equilibrio de juego y mejoras y lo más importante es la experiencia doble desde el día 30 de marzo hasta el día 3 de abril tendremos doble de experiencia vale para todos los modos de juego de titan fall 2 y para confirmar que todo este DLC funciona correctamente vamos a probar el nuevo arma el nuevo mapa y vamos a ver qué es lo que podemos comprar ok ya que estamos también quiero aprovechar regenerar mi piloto ok generación 3.0 ok antes de seguir vamos a ver qué es lo que tenemos nuevo vale podemos comprar estos pilotos con 100 monedas cada uno ya tengo monedas para comprarlos pero no los voy a gastar en esto vale piloto que más tendremos pinturas nuevas por lo que veo ok este verde vale vale y aquí tenemos la nueva ejecución aplasta cráneos vale que de momento no la puedo comprar no la puedo conseguir que nos pide ejecutar a 75 pilotos y lo tendríamos que hacer aplastando los cráneos vale de nuestros enemigos usando el garcio cuando nos regeneramos algunas armas que ya las tenemos porque las hemos comprado antes y sin embargo hay otras como esta que me piden monedas para poder desbloquearla vale es porque esta esta su fusil en concreto no lo tengo desbloqueado no lo he comprado y en el momento que lo compremos cada vez que hagamos la regeneración todas las cosas comprada o conseguida durante el juego pues se quedan para siempre vale ahora vamos a probar el nuevo mapa vamos a buscar partida y le damos a vale colonia vale aquí veis una miniatura de lo que viene a ser el mapa colonia la frontera se merece todo esto y más vamos y aquí tenemos una primera vista desde la mano el guante el arma con esta nueva pintura joder de lo que viene a ser el mapa y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.